Las vacunas son partículas que pertenecen a microorganismos, bien sea que partimos un pedacito de una bacteria o que anulamos una bacteria o un virus y se los aplicamos a las personas, es decir, como en pequeñas dosis de la misma enfermedad con el objetivo de que el sistema de defensas, el sistema inmunológico de la persona desarrolle una respuesta inmunológica de que su propio ejército de defensas aprenda a reconocer ese objetivo, ese enemigo y aprenda a montar una respuesta que eventualmente en el momento en que llegue la enfermedad ya estamos preparados y la combatimos de una manera adecuada para no enfermar. Existen varios tipos de vacunas, pero las más comunes son partículas, por ejemplo, de un virus, entonces descomponemos el virus en sus distintas partes y tomamos un pedacito de ese virus, que es muy representativo, y se lo inyectamos a la persona. La persona aprende, el sistema inmunológico de la persona, aprende a reconocer esa partícula, aprende a reconocer qué no le pertenece y aprende a montar una respuesta inmunológica contra ese pedacito del virus, toda vez que en un momento posterior ingresa el virus al organismo y ya el sistema inmunológico está preparado, ya lo conoce, ya sabe cómo defenderse y tiene toda la respuesta preparada, de tal manera que no se desarrolla la enfermedad. Las vacunas son una de las estrategias más exitosas en medicina en la lucha contra la enfermedad. Mira tú, fíjate cómo, sin enfermarme, yo ya estoy protegido contra esa enfermedad. ¡Ay sí! Los niños menores de 5 años todavía no han desarrollado un sistema inmunológico, todavía no tienen buenas defensas, por decirlo en unos términos sencillos. Es esta etapa de mayor vulnerabilidad en la cual nos interesa proteger más a estas criaturas. Hay ya varias vacunas que son tomadas, por ejemplo la polio. La polio es una vacuna muy bonita porque al niño se le da una gotica y se le dan luego unos refuerzos a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses y otros refuerzos. El niño absorbe el virus, el virus entra por su tracto gastrointestinal y el niño defeca el virus. Ese virus contamina las aguas, se esparce por las aguas, se va por el inodoro, se va por el río y se esparce por las aguas y alguna otra persona más adelante que consuma esas aguas queda también automáticamente vacunada contra esa misma enfermedad. Entonces de alguna manera se genera un efecto como de rebaño. La gente tiende a pensar que cuando España conquistó América los indígenas se perdieron por causa de los trabajos forzados, de los combates, de las guerras, pero en realidad gran parte del exterminio de la población indígena de América ocurrió debido a las enfermedades que trajeron los españoles. Enfermedades para las cuales los europeos tenían defensas pero nuestros indígenas no tenían suficientes defensas. En este caso por ejemplo la viriuela y la influenza, entonces venía alguien enfermo en esos barcos y le transmitía esa enfermedad a un indígeno y el indígena no tenía defensas y la enfermedad se resparcía rápidamente y se destruían literalmente poblaciones enteras, comunidades enteras de gente que vivía acá y no tenía defensas.